Que triste estoy La moral la tengo por el suelo No tengo consuelo a tu vil traición Si en un tiempo juraste es amarme Y ese juramento lo hiciste ante Dios Te entregué mis sentimientos Mi cuerpo y alma y mi corazón Y hoy me pagas como aquel apóstol Que por unas monedas vendió a su pastor Si mi amor por otro has cambiado Manchando de negro tu corazón Como hombre no estoy derrotado Vendrá a mi lado un nuevo amor Y como un clavo saca otro clavo Reiré de último lo haré mejor Tu jugaste con mi sentimiento Rompiste mi alma con tu vil traición Y hoy me pagas como aquel apóstol Aquel apóstol que por unas monedas vendió a su pastor Si mi amor por otro has cambiado Manchando de negro tu corazón Como hombre no estoy derrotado Como hombre no estoy derrotado Como hombre no estoy derrotado Vendrá a mi lado un nuevo amor Y como un clavo saca otro clavo Reiré de último lo haré mejor Tu jugaste con mi sentimiento Rompiste mi alma con tu vil traición 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 Rompiste mi alma con tu vil traición